Sí, yo les guardo. Aquí en mi casa pueden venir y yo les doy comida a todo el que venga. A mí me gusta dar comida así, invitar. Siempre que viene visita yo les hago cocino algo. Por mí te vieron. Gracias, Leila. Yo no hice privado anoche. Para nada. Ayer la vi. Perreando solita. Pregúntale a los chicos, ¿no hice? Y si voy a mandar un cofre, cierro y vuelvo a abrir. Pero no estoy haciendo privado. Pregúntale a los chicos, ¿no es lo que yo no me mataba? Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonido, un poquito de aceite. Eso es ella. Ahora tú la que... Sí, me encanta Rosalía. Y ahora le he hecho una salcita. Y me encanta usar esta salcita, miren. Y de esta. Ya no tengo. Ahora tú la quieres y no te quieres. No quieres salir. Ya. Uy, se ve riquísima. Qué delicia. Ahora hay que esperar que esté. Mientras, voy a freír los plátanos. Gracias, Farah, por las llamitas. Ahora sí voy a cortar el aguacate. Ya les voy a mostrar cómo está quedando la carne. Con nadie. No ves, yo ayer no te vi. ¿Estás ahí? Ahora ella quiere carretera. Y ahora va a caer en tu soltera. Baby, fuma la noche entera. Y le está tremenda loquera. Cuando coge la borrachera. Le da conozco y se bajera. Y le entra la bella fiera. Pero no se la da cualquiera. Ya, 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 ya. Potasio. Ya el arroz está listo. Ahora voy a cortar el potato. Potasio. Super Hero. Que te siento diferente. A una bachata y a mi reggaetó. Recoja un beso que como lo oye. Prefieres pedir encelada para mi combo dos. Nos tienes en... He hipnotizados con la cocina. He hipnotizados con la cocina. Sí, ando cocinando. Que no pueden dos personas quererte. Seguimos tan diferentes. Como a Guayán. Hola Super Hero. ¿Cómo estás? Ya sí, ya, hola. Como tú y yo. Como tú y yo. Parece raro que tú y yo nos queremos. Pero nos amamos. Hola Omar, saludos. Hoy en día eso no se ve. Y el mundo irá al revés. Así te quiero y tú me quieres. Y pa'l carajo lo que piensen. Parece raro. Estoy muy bien, Yasin. Pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve. Hoy el mundo irá al revés. Así te quiero y tú me quieres. Y pa'l carajo lo que piensen. Ando diciendo que estoy loco. La gente comenta que ando roto. Que me autodestruyo. Ando friendo los plátanos. Yo también estoy bien, Yasin. Y por eso soy un piloto automático. Que soy un adicto. Que no te laje por eso nadie a telé. Aquí cocinando mi comida. Y yo. Solo tú y yo. Y yo siempre con ganas. Baby yo sé. Baby yo sé. Que soy tan linda y te quieras muy bien. Baby yo sé. Baby yo sé. Como yo nadie te quise. Parece raro que tú y yo nos queremos. Pero estaba con las visitas. Ah, ok. Cool, Tata. Gracias, Yasin. Tata y Yamita. Y vayan a mis videos. Uy, yo nos queremos. Pero nos amamos. Yo sí dije. Mi hermano y saludó. Qué raro. Vayan a los giras al revés. Así te quiero y tú me quieres. La carnita se ve deliciosa. Tú sabes, tengo que hacerles cafecito a mis amigos y pastelitos. Oh. Qué rico. Mi Freni y Bésame la no es única. No hay otra como ella. Eso así es My Super Hero. Yo no me copio de nadie. Soy única. Sí, cuando vienen a visitarme. Está botando humo. Miren el arrocito. Salada. Carnita. Platanito. Voy a darme mis tripas rujen. Voy a darme una tremenda comelona. Rico. Me dio hambre. Demasiado bueno. Ya pagué la carne. Ya nomás pagué la pa' la carne. Ahora voy a terminar con los plátanos.